Y le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado en calidad de columnista. Lo tenemos ahora a Denis Pelitzari, él es profesor de Educación Física, entrenador y especialista en lo que es estética corporal, acompañada de la salud y el entrenamiento. Denis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de poder estar acá. Antes de empezar, quiero que te pares, que nos paremos todos los chicos. Los que vean que andan en el bloque. La envidia. Si usted está en casa y piensa que somos enanos, sí, lo somos. Lo somos, pero ahí también es muy alto. ¿Cuánto es? 1.97. 1.97 versus 1.50 más taquitos. 1.63. 1.56. ¡Soy los pitufos! Bienvenido al programa de los pitufos. No juego al básquet por las dudas, no juego al boli. Hubiera sido excelente jugador, te digo. Bueno, en el programa de los pitufos vamos a hablar un poquito de lo que es el fitness y la estética corporal. Comenzando con una pregunta que seguramente te la hacen muchísimo, que es ¿la estética va siempre de la mano con la salud? ¿Cómo es ese tema? Siempre, siempre como que trato de aclarar mucho de eso porque me parece re importante muchas veces como que hacemos sinónimo de estética y salud. Y si bien van de la mano en cierto punto y luego hay momentos o circunstancias que pueda ser de que la estética realmente no vaya de la mano en la salud. Cuando a mí me presentabas dentro de entrenado como entrenador, de la especialista en estética y salud, siempre trato de remarcar eso porque es re contra importante. Cuidar a cada una de las personas que con distintas necesidades buscan mejorar su aspecto físico y sentirse bien, sentirse funcional, sentirse saludable, que es realmente importante. ¿En qué momentos no condice la salud? Y bueno, hay estrategias de alimentación que tal vez son un poquito perjudiciales para la salud. De cada uno. Que sí, pueden mejorar la condición estética pero pueden perjudicar gravemente la salud. ¿Como por ejemplo qué? Hay dietas altamente restrictivas, anulación prácticamente casi al todo de algunos macros importantes como los carbohidratos. También la suplementación que es todo un tabú, hay suplementos que se pueden tomar, otras que no existen, que no deberían tomarse, fármacos. Y bueno, hay un montón de cosas que pueden llevar a que una persona se vea mejor pero que no esté bien internamente. Claro, el objetivo entonces es, vos recurrís a mí, me decís, bueno, quiero modelar mi figura todo pero lo vamos a hacer saludable. Lo vamos a hacer saludable y con un enfoque integral porque no solamente se trata de entrenar, o sea, se trata de un montón de cuestiones que en una primera instancia, en personas que recién arrancan, es construir hábitos. Y no todas las personas es distinto el entrenamiento por el ritmo de vida, por lo que hacen, por todo, por la familia. Entonces, no es que vos podés hacer esta rutina y vos también o alimentarse así, no. Hay que evaluar el estado de cada uno. Las particularidades, claro. Sí, están súper de moda las actividades grupales y están buenísimas y motivan a un montón a las personas a moverse porque son divertidas, entretenidas, cortas. Pero personas que buscan tal vez un acompañamiento más específico, resultados específicos también. Es importante entender que personalizado justamente condice con esto que vos decís de no solamente un entrenamiento personalizado al objetivo sino también al estilo de vida, al trabajo, a los tiempos, a los horarios y el entrenamiento y la alimentación. Porque es muy fácil también y decir, bueno, esta dieta puede funcionar. Ahora, condice con lo que yo hago en el día, los horarios que manejo. Y muchas veces esos son motivos de frustraciones por los cuales las personas abandonan este estilo de vida. Porque creen que no es sostenible en el tiempo y realmente no es problema de ellos sino que es problema de que el abordaje no es personalizado para ellos. Total, perfecto. Y ¿cómo es el proceso? Cuando una persona llega a vos que quizás nunca ha hecho una actividad física, nunca se ha cuidado con los alimentos, me refiero a llevar una alimentación saludable, ¿cómo encarás? ¿Cómo se empieza? Y para nosotros siempre es importante y también es importante que la gente lo sepa, de saber dónde estamos parados. O sea, cuál es mi perfil como alumno, el perfil de cada uno de nuestros clientes. Porque no es lo mismo el abordaje de una persona que ya tiene cierta experiencia o se consideran avanzados dentro de este estilo de vida, meses o años llevando una dieta sostenida o con cuidados en la alimentación, entrenamiento. Una persona que nunca ha entrenado o ha entrenado muy poco, las experiencias que han tenido al ir a un gimnasio no son buenas, las dietas por las que han sido sometidos no han sido realmente... Es que también se puso muy de moda ahora con el tema de la pandemia, de estar en casa y por ahí no saber qué hacer y todo el mundo empezó a entrenar como si hubieran entrenado toda la vida y a comer, claro, como si se hubieran cuidado toda la vida. Entonces eso también hay que tener como un poco de cuidado y decir, no todas las rutinas son para todos. No todas las rutinas son para todos. No todo lo que veo en YouTube lo puedo hacer. Y al vincular la alimentación saludable, esto que explicabas, junto con el ejercicio, ¿podemos encontrar resultados más rápidos o independientes? No solo más rápidos, sino que realmente puedas encontrar resultados que sean sostenibles en el tiempo. Porque una persona que recién comienza a entrenar y va a tener un montón de beneficios y un montón de mejoras, por más de que se ordene un poquito con la alimentación, algunas cositas, o incluso sin ordenarse mucho con la alimentación. Pero a medida que el tiempo va pasando y la persona se vuelve un poco más avanzada en términos de entrenamiento y todo, hay que empezar a ser más específico en el abordaje. Y la alimentación realmente es determinante. O sea, a veces como entrenador me gustaría decirle a la gente, mirá, que en el entrenamiento yo voy a hacer esto y va a recontrafuncionar. Lo único y no, es la alimentación. Es re importante, determinante, pero también es determinante la adherencia de la gente a lo que hacemos. Entonces, ahí es donde el perfil de la persona nos importa, porque tenemos que hacer algo que realmente la persona lo pueda sostener en el tiempo. O sea, yo puedo hacer algo extremadamente eficiente para conseguir un resultado estético de salud, pero tal vez no lo pueda sostener en el tiempo, porque es su estilo de vida, porque, no sé, le ponemos alimentos que realmente no le gustan, o comer muchas veces al día y no le gusta comer muchas veces al día. Y tratamos, enlatamos algo que puede ser un poco más flexible y realmente conseguir resultados. Obviamente habrá momentos en los que quiero pasar a un siguiente nivel y tal vez seamos más específicos. Pero lo importante es que empezar y, bueno, tener en cuenta eso. Generar el hábito. Generar el hábito. Me dice la producción que tenemos algunos mensajitos, Walter. ¿Puede ser? Mira, tengo uno para Denis. Dice, Denis, soy Silvia de Ruedo del Medio, tengo 60 años y no sé cómo hacer para ser constante y emprender un deporte. ¿Qué me aconsejás? Bien, este, ¿qué es importante tener en cuenta? Primero, seleccionar la actividad correctamente y, generalmente, a las personas que por ahí les cuesta tener constancia, es realmente importante que se acerquen a un profesional que los pueda contener. Por ahí no es necesario contratar un entrenador personal, obviamente, que se genera mucha contención ahí, pero es importante por ahí pegarle al lugar, al centro de entrenamiento o al lugar donde estamos yendo, que las personas con las que nos estamos rodeando y el contexto que nos rodea realmente nos impiden. Ir probando. Sí, porque es normal decir, bueno, no, fui al gimnasio y lo dié. Bueno, tal vez la experiencia que tuviste en ese gimnasio no fue suficientemente buena. Entonces, lo que yo aconsejo siempre es tratar de rodearse de profesionales que realmente transmitan con pasión este estilo de vida, porque eso es otra cosa. O sea, realmente lo tenemos que transmitir desde lo que vivimos nosotros también en este tipo de procesos. Es la manera también de contagiar a otros a que se puedan sumar y ir transformando esta condición. Y para completar un poquito lo que nos preguntaba esta televidente, ¿cómo hago yo para saber cuál es la actividad ideal que tengo para hacer? Porque viste que hoy tenés crossfit funcional, tenés un universo de cosas para hacer. La actividad principal que deberíamos tener en cuenta que tenemos que hacer todos es moverse, el movimiento. Ese es el primer punto a tener en cuenta. El movimiento es sinónimo de salud. Caminá por tu casa, por la cocina, aprende a apagar las luces, a hacer lo que quieras. Totalmente. Una terraza bastante. Hay que dar una vueltita a la manzana. Te vas a 5 cuadras o 10 cuadras del gimnasio y bueno, no te vayas en el auto, andas caminando. Total, de verdad. O sea, esas pequeñas cosas son re importantes sumarlas al día a día de las personas. Después elegimos la actividad y dependiendo si soy más avanzado o menos avanzado, si me gusta el gimnasio o no me gusta el gimnasio, hay que elegir una actividad que realmente no sea placentera. Entonces, eso nos va a permitir avanzar un montón en términos de salud y también de estética. Puede pasar el tiempo y nos pueden decir a nosotros como entrenadores, mira, Denis, quiero mejorar ciertas partes del cuerpo, el glúteo, las piernas, quiero mejorar mi masa muscular, quiero solamente perder grasa y mantener estructura. Y bueno, ahí tal vez tengamos que ir de a poquito construyendo y siendo más específico en la actividad que elegimos. Si elegimos gimnasio, si podemos hacer crofit. No hay una actividad que sea mejor que otra, sino que hay que contextualizarlo siempre. Tal cual. Bueno, siempre priorizando la salud, que eso es lo importante y con ese mensajito queremos cerrar este espacio dedicado a Denis Pelitzar y que lo vamos a estar convocando muy pronto también para aprender algunos ejercicios y para seguir adentrándonos un poquito en este mundo que tiene que ver con el fitness, la estética corporal y la salud. Gracias, Denis. Un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.